Desde este hermoso estado en el Bajío Mexicano nos encontramos transmitiendo para usted Ventaneando Público Querido desde Guanajuato, Guanajuato, sí señor, ¿verdad? Así es, la cuna de José Alfredo Ximénez, de Pedro Vargas La cajeta de Celaya Además, una gran gastronomía Uf, que vaya que le hemos entrado Hemos comido como gordos Oiga, y la información que tenemos para usted el día de hoy está tremendo A ver lo que dice Pedro Torres Porque, pues ya dejó de hablar Luis Miguel ¿Por qué? Y toda la situación la tendremos para usted Mónica Castañeda Rodríguez Así es, miren, Sherlyn terminó su compromiso con Paco Sea Pero pues a ella ya no le importó porque ya tiene nuevo amor Muy bien Pedro José Sola Murillo Pues les tenemos la información de que a Diego Luna lo están preparando para estelarizar una bioserie ¿De quién se trata? Alguien muy importante en la historia de México Jimena Pérez, de Vaca, alias La Chocho Pues la mujer, si a mí me pusiste así La mujer golpeada en la fiesta de Alejandro Fernández Rompe el silencio y nos da su versión en exclusiva ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Estaban invitados o no? ¿Quiénes los golpearon? Agárrense Linet Puente Castro Exacto, oigan, pues después de todos los catorrazos que hubo tras la salida de José Ramón Fernández ¿Podría haber un reencuentro con él? Luis García, Cristian Martinoli y David Feitelson Ah, se los vamos a contar aquí Bueno, pues lo tendremos para usted y público querido, arrancamos ¿Se acuerda usted que al parecer le tomaron una foto en un momento incómodo a Alejandro Fernández en una fiesta privada? Videos y foto Videos y foto Tenemos entrevista con la mujer a la que aparentemente golpearon por ser simpatía Vea usted Pedro Torres lo confiesa Luis Miguel está molesto con él Desde que se enteró que junto con Univision Él preparaba una bioserie del cantante que éste jamás autorizó Pero entonces, ¿cómo está ahora la relación entre ambos? Es inexistente ahorita Miki, aquí le mando un saludo desde aquí Y le digo que qué fregón que hizo esta serie, que la permitió hacerla Él decidió por esa mucho mejor oferta que le hicieron El equipo de Miguel Alemán y el equipo de Gato Producciones Gato Grande Y yo creo que hizo lo correcto Pues fue muy concreto Él me dijo, Pedro, yo estoy haciendo mi serie Me gustaría que no se hiciera otra serie Yo le dije, oye, yo te ofrecí a hacer la serie Univision la va a hacer Creo que yo la voy a hacer con mucho respeto Cuidándote mucho Contando lo que la fanaticada quiere Lo mucho que yo te admiro Lo mucho que te conozco Va a ser una serie mucho, muy digna Muy bien producida Producida por todo el mundo La mía comenzaba en Italia Había escenas en Masacarrara Había muchas escenas en Cádiz Era una serie muy ambiciosa Muy histórica, muy profunda Hecha con mucha seriedad Univision decidió no hacerla Por razones que ellos les competen únicamente Nosotros hicimos la investigación Escribimos un desarrollo de serie muy interesante realmente Y hasta ahí quedó Espero que no muera esa amistad Les digo, yo creo que es un paréntesis nada más A ver, nos conocemos desde julio del 87 Hasta hace poquito que los vimos Más adelante Aunque la serie de Pedro Torres fue cancelada El productor ya había hecho grandes descubrimientos Sobre Luis Miguel y sus padres ¿Qué fue lo que encontró? Sí A ver qué dice don Sergio Jaubet Jaubet Ah, Jaubet Tiene Sergio Gallego Basteri Algún parecido físico con Arturo Durazo Moreno El jefe policíaco con el que Marcela Basteri Habría tenido relaciones íntimas La especulación de que el hermano menor de Luis Miguel Podría ser hijo del desaparecido jefe policíaco Y no de Luis Rey Ha surgido a propósito de lo mostrado en la serie Sobre la vida del cantante Pero, ¿qué dice el experto criminólogo Considerado el padre del retrato hablado en México? Maestro, ¿encuentra usted parecido Entre ese personaje y este joven? No, no encuentro mucha semejanza Jaubet define la personalidad de Sergio de esta manera Él es considerado con los demás Tiene tendencias a ser honesto De niño jugaba a la casita Que se metía abajo de las mesas En torno a Luis Miguel Jaubet encuentra en sus rasgos fisonómicos Algunas claves de la vida y personalidad del cantante Él ha tenido una vida muy intensa Algo conflictiva Él ha sido un hombre luchador Con carácter fuerte Que logra lo que se propone Un visionario Pero ha estado expuesto A pequeños tropiezos sentimentales Y es una tormenta emocional La que él vive O sea, sus emociones son muy intensas A veces se siente solo en medio de la multitud Pero el que haya llorado más Es Luis Miguel Claro que no lo hacen público Aunque no dudo que cuando está cantando Se le escurren las lágrimas Jaubet termina el análisis De los hermanos Gallego Basteri con Alejandro Se parecen un poquito los ojos Él se parece más a la mamá Están igualitos Hasta en el carácter Sí se puede ver eso Tiene facilidad de palabra Es de los que dicen No te preocupes O sea, tiene algo de concha Más que concha Que hay resistencia a la frustración Para ser un poco más considerados Tiene buen oído musical Y tiene espíritu de lucha Ha sido muy consentido Y ha tenido muy buena suerte Él es el que ha tenido Muy buena suerte de los tres Sin embargo, es un poquito Orativo y previsor En una última entrega El experto destapa Lo que hay detrás del rostro De Luis Rey El hombre a quien la serie Sobre la vida de Luis Miguel Ha revelado como un tirano Y abusivo con su propio hijo Está delicioso Se me antojó así Estoy salivando Es que no sabes el sabor Mejor platícanos De la mujer golpeada ¿Qué diablos pasó en esa fiesta? Déjalos que coman mientras tanto De Alejandro Fernández ¿Por qué la invitaron? ¿Cómo llegaron a ese penthouse? ¿Qué diablos pasó? Creo que vamos a discutir A lo mejor Yo creo que vamos a discutir ¿Quieres que lo veamos Y luego platicamos? Exacto Habla en exclusiva En febrero de este año Al terminar uno de los conciertos En el Auditorio Nacional Alejandro Fernández Fue objeto de una fiesta privada En un penthouse En un hotel de reforma En donde se originó Una trifulca Cuyo salto fue De dos personas golpeadas Por Álvaro Romero Amigo del cantante Una de ellas Una joven que pidió Reservar su identidad Y hoy relata Aventaneando Cómo tuvieron lugar Los hechos Según su versión Ellos no estuvieron En dicha fiesta De incógnitos Tampoco penetraron En el lugar Con engaños Como lo afirma Álvaro Romero Y nunca nadie Les dijo Que no grabaran O tomaran fotografías De los asistentes A dicho festejo Incluido Alejandro Fernández Este Es el relato El día 26 de febrero Yo estaba comiendo Con unos amigos En un restaurante En Polanco Y desde las 5 de la tarde A mí me llegó La invitación De ir a un after En donde iba a estar Alejandro Fernández Después de su concierto A donde no puedes entrar Si no eres invitado O si no acceden Si no te dan acceso Porque hablan por teléfono Para autorizar tu entrada Yo durante toda la noche Estuve tomándome fotos Con Alejandro Y con los que estábamos En la fiesta Eran aproximadamente Unas 10, 12 personas Y no estaban Sus guaruras Como se manejó En muchas versiones Que los guaruras Habían sido Los que nos habían golpeado Y agredido Eso es totalmente falso Y aproximadamente Como a las 4 y media 5 de la mañana Estoy grabando Alejandro Fernández Con mi celular Llega por la espalda Esta persona Álvaro Romero Me arrebata el celular Y lo tira por la ventana A lo que Obviamente Alejandro le dijo Oye ¿Qué onda? O sea ¿Qué te pasa? Y Alejandro a mí Se acercó Y me dijo Que no me preocupara Que él mañana Me regalaba uno Y mi amigo Al querer defenderme Y Álvaro muy agresivo De un golpe lo tiró Y lo dejó inconsciente Y no contento Se le sube encima Y lo empieza a golpear Con el puño cerrado Mi amigo Está totalmente Bañado en sangre Yo lo que hago Es llevar a mi amigo A auxiliarlo A la cocina Y esta persona Regresa a la cocina Se mete a la cocina Vuelve a buscar a mi amigo Mi amigo Asustado Obviamente Le dice Oye ya Espérate Se le vuelve a ir Se le vuelve a ir encima A los golpes Alejandro lo quiso detener Y yo por la espalda Lo trato de agarrar De los hombros Y le digo Oye ya cálmate Tranquilízate A lo que él reacciona Con un golpe hacia mí Caigo boca abajo Se me estrellaron Los dos dientes de enfrente Alejandro vio Todo lo que pasó De hecho yo le dije Porque yo seguía Escupiendo los dientes Llega la novia Carla Veaga Y se lo lleva Junto con otra chica Al cuarto Él estaba como Pues también Medio indignado Por lo que estaba Haciendo su amigo Y a nosotros Nos empiezan a pedir Que nos vayamos Yo quise tener Comunicación con Alejandro Yo le mandé mensaje Nunca recibí una llamada Alejandro Yo no estoy buscando Fama de esto Tan es así Que ni siquiera Estoy dando mi cara Yo lo único que quiero Es que se haga justicia De los hechos La joven y su acompañante Presentaron una denuncia Por el delito De lesiones graves Tuve un moretón En la barbilla Que me duró Como una Unos ocho días Más o menos Pero literal Se me veía negro Y la parte del hombro Me lastimó Una parte Que se llama Manguito rotador Y tardé Como dos meses En rehabilitación Mi amigo Tenía múltiples fracturas En el entorno En la parte Del pómulo En la nariz La nariz La tenía totalmente Destrozada El ojo Totalmente cerrado Y tenían que esperar Tiempo para checar Si no había Dañado la órbita Del ojo Eso les preocupaba Muchísimo Él tenía un hematoma Cerebral Desde luego Que tal Álvaro Es un salvaje Porque para hacer Todo eso que hizo Pues está loco Ahora Por otro lado A esas cuatro y media Horas de la mañana Deben haber estado En un grado De alcoholizamiento Todos Los golpeados Y los golpeadores Que todas estas cosas Suceden Ahora te puedo preguntar Yo no es lo que no me explica Ella dice Ella recibió una invitación Para ir a ese after Obviamente la invitación No se la hizo Alejandro Fernández No Y entonces espera Después de todo lo que ocurre Con el amigo de Alejandro Fernández Ella dice Que insistió en tener comunicación Con Alejandro Fernández ¿Por qué si él no tiene nada que ver? Primero ya lo habían golpeado Y ya lo habían sacado sangre Y se fue a la cocina Sí O sea ¿En qué momento Te quedas ahí? Pero es que seguramente Todo ocurrió Como en cuestión de segundos Entre que lo golpearon Y se quiso levantar Y luego lo volvió a golpear Alejandro Fernández Si él no tuvo nada que ver Si es su amigo Pues para reclamarle Que Alejandro Fernández Podría ser citado A declarar como testigo De lo ocurrido el 27 de febrero pasado En una fiesta en su honor Donde dos personas Fueron golpeadas Por un amigo suyo El abogado Que representa A las presuntas víctimas De la golpiza Lo confirma Así es En este momento Como testigo Por supuesto El Ministerio Público Llevará a cabo Las investigaciones necesarias Para determinar En qué carácter O cuál es el carácter Que él debe tener En el momento En que él vaya a consignar Esta carpeta de investigación Estamos ahorita Aportando todavía Pruebas Se les mandó citar ya Al probable responsable Seguimos Más que otra cosa En espera De que la autoridad Encuentre a este individuo Para que Lleve a cabo su entrevista Entre el Ministerio Público Es delicado el hecho Porque ya el mismo Inculpado Sale dando unas declaraciones Donde manifiesta Aspectos que son Totalmente inverosímiles Como el hecho De que Las víctimas Se infiltraron En la fiesta Lo cual es totalmente falso Nadie nos ha buscado Para tratar de tener Ningún tipo de acercamiento Ni ningún tipo de arreglo Sobre todo En la reparación Del daño Ni siquiera De parte del señor Fernández Es mentira lo que dice El inculpado Es falso Por completo De lo que está manifestando Y al contrario La autoridad va a seguir Trabajando Y va a seguir Llevando a cabo Sus declaraciones Pero ¿Cuál es la pena Que alcanza El delito De lesiones graves? La determina Un juez En el momento En el que sanciona Y la reparación Del daño Todavía no es posible Determinarla Porque no han terminado De cubrir Sus gastos médicos Porque siguen Consecuencias De las lesiones Hacia una de las víctimas Es para nosotros Un honor Un placer Y un gusto Enlazarnos Con una de nuestras Artistas consentidas Y de todo México También Y me refiero A Margarita La diosa de la cumbia A quien tenemos Ya en la línea Margarita ¿Cómo estás? Buena tarde Hola precioso ¿Cómo están todos? Hola Margarita Hola Muy contentos De escucharla Margarita Muy contentos De saludarte Margarita Y también Nos platicábamos ayer De felicitarte Por toda esta entereza Por toda esta fuerza Que has demostrado Y que ha sido ejemplo Para muchos mexicanos También Después de pasar Un momento Tan difícil Imaginamos Con la enfermedad De tu hijo Margarita Y así es La verdad Sí fue muy duro Pero Pero mira Yo creo que Que se debe llevar Los Laureles Este es mi hijo Porque Jonathan Es un chavo Que tiene una Una positividad Increíble Y a todos Nos dijo Que sin drama Había que enfrentar Lo que había que enfrentar Y lo íbamos a enfrentar Todos juntos Con amor Y con humor Porque Tiene un humor Tremendo ¿Qué edad tiene tu hijo Margarita? Tiene 28 años 22 Y esto se lo detectaron En enero De este año Pero ¿Cómo fue todo? Mira Nosotros Estábamos De vacaciones Aquí Él andaba Con unas molestias Desde diciembre Pero no me había visto nada Este Fue y visto Un médico En México Y el doctor Le dijo Que Que si tenía Un tumorcito Pero que no Pensaba Que era nada grave Este Cuando Vinimos Aquí a Mérida En enero Porque también Trabajamos en enero 14 de enero Hicimos un sinfónico Aquí Este Él Vio un amigo Nuestro Médico El doctor Medina Que es Espectacularidad De persona Y él le dijo No, 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 no Esas molestias Hay que verlas Inmediatamente Fue Al otro día Del evento Fueron a Hacerse Ultrasonidos Le detectaron El tumor Le hicieron Sus exclames De sangre Al otro día Y al otro día Lo operaron Y le quitaron Su testículo Y parte Del músculo De De la pierna De la De la ingue Y este Y le hicieron Un tratamiento De 21 Quimioterapias Que la verdad Es súper agresivo Pero mira La verdad Este Yo creo que El que haya llegado El día de ayer Es el día más Maravilloso De toda mi vida Margarita ¿Y en qué proceso Están ahora Las revisiones Cada cuando serán Qué va a ser Tu hijo Mira Es importante Que por eso Él puso En el Posteo En el facebook Lo que escribió Porque yo creo Que se siente Con la responsabilidad De que todos Los chavos Sepan Que el cáncer De testículo Es más común De lo que La gente piensa Y resulta Que los chavos Por pena Por decir Tú sabes Traen una Como una enseñanza De que los testículos Son la hundía Y Y Y los testículos Los hombres No son hombres Y todo eso Es que Muchos muchachos No dicen nada Por Por pena Y Resulta que Este cáncer Es de los más comunes Que hay Y se detecta A tiempo Es 100% curable Y si no Se detecta A tiempo Es muy probable Que brinque Primero a los pulmones Y después Brinca Hacia otros lados Es muy importante Margarita Creo yo Comentar esto Que te pasó Bueno Que le pasó A tu hijo A los hombres Que revisen Que se revisen Su cuerpo Y cualquier Pequeña Cosita Rácticamente Asistir al doctor Exactamente Igualmente Con las parejas Toquen a los hombres En los testículos Porque cuando O sea Las parejas Son las que se dan cuenta Realmente Entonces Es bien importante Que cualquier Anomalidad Que encuentren En En Sus testículos Que vayan a revisar Porque No nada más Van a perder El testículo Van a perder Muchas más cosas Porque Este es un cáncer Que aparentemente Es un Cáncer Normalito Pero no Brinca Hacia otro lado Muy rápidamente Gracias Oye Margarita Cuéntanos un poquito Este sentimiento Que te generó El ver las fotografías Que sube tu hijo A las redes sociales Y estos mensajes Tan hermosos Para ti Para la familia Para toda la gente Que estuvo cerca de él Jonathan Que de verdad Que valiente También al compartirlo Con la gente Sí Mira Te voy a decir algo Jonathan Es un chavo Que tiene Unos sentimientos Súper bonitos Es un chavo Muy noble Muy talentoso Canta Escribe Este Es un chavo Muy talentoso Pero aquí Yo creo que lo importante Es que esta enfermedad Te enseña Como A dejar a un lado Las cosas Que no te sirven Y a ser Un poco más Amoroso A unir a la familia Que lástima Que tenemos que ser así Pero así es A nosotros Dios nos dio La oportunidad De no tener trabajo Fíjate como Yo agradezco Que no haya tenido Trabajo En estos meses Porque Para mí Fueron muy importantes Estar aquí En Mérida A rentar Un departamento Estar con mi hijo Y que viniera Mi hija también Y que le hiciera Tu comida favorita Y todo eso Él lo apreció Y lo valoró Y empezó a ver La cantidad De gente Que lo quiere Porque hay Muchísima gente Que lo quiere Un montón Y el darse cuenta De eso Tal vez Soltar las cosas Que traía del pasado Por ejemplo Soltar Soltar la parte Crecerá todavía Y crecerá todavía más La admiración Que ya de por sí Tenemos por ti Además una mujer Que siempre Llena de alegría A todos Y recién Y recién Recién convertida en mexicana En febrero De este año Gracias Yo tengo mi soporte verde Y yo soy mexicana Paisano Eso Así es Por la puerta grande Con un programa Como aquel de Mala Noche No Y todo eso Ya lo manejaban Como un hecho Pero ¿Qué creen? ¿Qué? 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 Que no Mi Vero Castro Dice que no Que se acercó En algún momento Pablo Velasco Pablo Velasco Se acercó En su momento Pero Ahí lo que va la cosa Este muchacho Este señor Le dijo Que quería llevarla A Telenundo A hacer estos programas Pero él fue Y sin autorización De Verónica Según dicen Le ofreció A Televisa Ya tengo a la Vero Y se le hizo muy fácil Ya le ofreció Pero mi Vero no Pero tampoco está bien Oye que vayas Porque ya se había Estaculado mucho Y ella en algunas entrevistas Dijo que sí tenía ganas De regresar a la televisión Y que ya estaba Planeando algo Entonces no se vale Que si a ella Le habían dicho una cosa Que iba a ir hacia un canal Lo utilicen Para venderlo por otro lado No y además Que Creo que ni había aceptado A mi Vero No Creo que le digo Que no desde el inicio Fíjate O sea que Lamentablemente No habrá de ver Acaso Ahora que debería de regresar Sería una joya Pero acá con nosotros Estaría bien Sí Con nosotros Estaría mucho mejor Total ya uno más Véngate Vente mi Vero Pero oye Pero oye Pero oye Pero oye Por eso Te refiero O sea Vente mi Vero Aquí se te quiere Y se te estima Si ya la vamos a ver pronto En esta plataforma De streaming En una serie Pues también ya la queremos De Manolo Caro En lo que nosotros Nos seguimos comiendo La cajeta Rápido a eso Y estamos en un proceso Afortunadamente no hay nada De que preocuparse Pero es un proceso Que finalmente Pues a veces no es tan fácil Uno cree que Pues que es fácil Yo creía que era bastante fácil Y este Y pues Nos ha tomado nuestro tiempecito Este proceso Estos tratamientos Pues si son Es duro Y hasta que uno no los vive No entiendes Son muchos cambios hormonales Hay que estar mucho tiempo En reposo Este Siempre sí Siempre no Entonces es complicado Y yo he decidido No tocar mucho el tema De cómo va el día a día Porque digo Hasta que Hasta que no sea un hecho Pues verdaderamente No puedes compartir Algo que todavía no es un hecho Pero ¿Está ya dispuesta A poner en pausa Su carrera artística Para lograr su anillo? En algún momento Pondrías pausa Este gran proyecto Para realizarte En esta etapa de mamá Pues ha sido bien difícil Ha sido bien difícil Porque A la gente A los fans No le gusta vernos incompletos O sea La gente también tiene que entender Que a veces Pues tengo prioridades Y ahora La prioridad es ser mamá Y obviamente Me duele muchísimo No estar arriba del escenario Algunas veces Pero pues Si es necesario Va a tener que ocurrir Si me mandan reposo Voy a tener que reposar Si me mandan estar quieta Voy a tener que estar quieta Entonces bueno Pediría comprensión Afortunadamente somos Cinco novecientos Yo creo que si va a poder Bueno si Pero no va a ser la primera Ni la última Que se embaraza en los novecientos Pues todas ellas Mariana, Lidia Estuvieron bailando embarazadas Hasta los ocho meses Hasta los ocho meses Así es Exactamente Esta sección Como dos gotas de agua son Porque mire Estábamos con Rosalba Madre de Geraldine Bazán Y juntas en una entrevista Generalmente las encontramos Por su parte Cada quien A Rosalba en las quesadillas Y a la otra Y a la otra en el gimnasio Pero bueno A fin de cuentas Madre e hija Y eso no se puede Le dieron un premio a Geraldine Que bueno Me da gusto Y le preguntaron del divorcio Generalmente Pues bueno Ella trata de Alejarse de huir Justo la vimos La vimos llegando A la fiesta Del güero Castro Y ahí no quiso decir nada Pero en esta ocasión Fue diferente Y el güero menos Estaba muy conmovida Por una razón Aunque se había mostrado Renuente hablar de su divorcio Geraldine Bazán No pudo evitar el tema Ayer que acudió a recibir El reconocimiento Que se le rindió Por dos décadas Dedicadas al espectáculo En la obra El Test Un millón de aplausos Por dos décadas De trayectoria Firma el autorizado Nuestro jefe Mori Gilbert Banco del Talento Que hermoso Sin duda Las palabras de su hija Elisa Fueron lo más emotivo Que vivió la actriz Tras ser galardonada Que lo hizo muy bien Y que la quiero mucho Una vez terminado el homenaje La actriz enfrentó Las preguntas de los reporteros Es un ciclo que ya se cerró Y pues ahora sí que El show debe continuar Y así es ¿No? Está complicado firmar Pues es un proceso chicos ¿Hay algún momento En que te hayas quebrado Que tú te hayas quebrado En algún momento Y que tú digas Pues es que no soy yo En realidad Creo que cuando alguien Pasa por un proceso así Hay momentos difíciles Y momentos de claridad Y momentos más oscuros Y es normal Pero es parte de la vida Definitivamente eso Siempre te hace crecer Como ser humano también Aprender Y valorar también Muchísimas cosas La verdad es que ¿Qué te deja de abrir Soto en tu vida? Dos hermosas hijas Diez años maravillosos De mucho amor De mucho crecimiento también Es una persona Es un ser humano increíble Ustedes lo conocen Es un hombre educado Es un hombre noble Es un gran papá Y no es que me deja Sino que me va a dar Durante el resto de nuestra vida Porque somos los papás De dos niñas A las que amamos profundamente Y nuestra relación No se termina ahorita Nuestra relación es de por vida ¿No? Una relación sentimental se acaba Pero nuestra relación Como padres de Elisa y de Miranda Seguirá por siempre Cada uno seguirá con su vida Seguiremos definitivamente Con una línea de vida Siempre involucrados Pero pues creo que ya Ese es un tema Que ya se cerró Y ya no hay más nota De que sacar Les agradezco mucho Para mí Lo mejor es lo que sea Lo mejor para mis hijas Y mientras ellas estén bien Va a ser lo que yo voy a hacer Por ellas y por mí también Y mientras yo esté bien Ellas van a estar bien Entonces nunca van a ver Que sea de otra manera Para nada Por su parte Rosalba Ortiz Confía en que Tras firmar el divorcio El cariño y respeto Que siempre se han tenido Su hija y Gabriel Soto Perdure por el bien De sus nietas Sí, ellos van a seguir siendo Padres de las niñas Y tanto él Se tiene que preocupar Por la madre Como la madre Se tiene que preocupar Por el padre Porque estando bien ellos Las hijas van a estar bien Y qué bueno que ahora Para esta generación Geraldine y Gabriel Pueden ser un ejemplo De cordialidad De amabilidad De cariño De amor De amistad Y no de otro tipo de cosas Y sobre todo Que tiene el apoyo De nosotros Incondicional De su familia De sus amigos De sus hijas Del propio Gabriel Estoy segura De que cuando ella Lo necesite Él va a acudir En su ayuda El club De toda esta situación Pues le debe de dar gusto Que su hermano Fíjate que yo estoy empezando A ver a Rosalba Con otros ojos Ah, ¿no? ¿Por qué? ¿Ya te gustó? ¿Ya te gustó? Mira que la conocemos Hace 20 años No, no, de tantas No vas a poder descumplir A todas No, pero te voy a decir algo En la manera en que agarra el taco La persona Es como uno se enamora No, no, no Fue quesadilla No, cuando agarró Cuando agarró sentada En el banquito La quesadilla A dos dedos Solo un buen obeso La agarra a dos dedos Público Casi todos le meten tres A dos dedos Y el otro parado El de hasta acá parado Y a dos dedos Eso enamora Eso enamora Que se le caiga tantita tinga Por abajo El queso El queso que se vaya derritiendo Se le derrite el queso Y nos vamos a echar pata En ese momento En ese momento No creo que te alcance Para tantos No, 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 no No, no, no Ya estás con muchas mujeres Pero bueno Pero si te quieren escoger Doña Eva Quería venir ¿Sí? Quería venir Pero como tiene varias amigas acá Entonces ya no En el museo Muy bien paradas Oye, Sherlyn Yo no doy crédito Eso Y Dios quiera Que no sea verdad ¿Por qué? Bueno Ahí les va Porque yo quiero mucho A mi amigo Ay, ¿no te gustaría Que fuera tu vecina? Espérenme Déjenme decirles de quién Sí, échale Resulta ser que Hace algunos días Dijeron Ya sabíamos que Sherlyn Ropio Su compromiso con Paco O sea Sí, ya hace tiempo Que desde hace muchos meses O sea, que apenas lo dijeron Bueno, esa es otra Lo cierto es que empezaron a decir Pero no hace tantos meses Estaban en París El día de la revuelta Pues ya eso se acabó Ya adiós Ya el anillo adiós Todo Bueno, y ahora Que si anda con Cuno Becker Ay, mira Por eso Daniel está Yo no la he visto ahí En el vecindario ¿No la has visto? ¿No te la imaginas? ¿Con Cuno? Yo no ¿Por qué te afecta así? No, no, no Voy a hablar de Cuno Tampoco es que Cuno tenga Los gustos más refinados No, por eso O sea, no lo puedo dejar así Nomás como así Necesita de mi amistad ¿Qué pelo le pones a Sherlyn? No, ninguno ¿Entonces? Está mejor Paco Sea ¿Qué Cuno? No ¿Qué Cuno? ¿Qué Cuno dice a Paco Sea? Pero yo no creo ¿Tú crees que sea verdad? No, yo no Van a ver A ver, ¿qué dice? No tiene que ver uno con el otro Si te la encuentras Entonces Es verdad que Sherlyn sostiene un romance con Juno Becker Tal como se ha especulado últimamente La actriz responde La verdad es que ahora sí No tengo ni idea de por qué Somos amigos Nos llevamos muy bien Pero no hay nada más que eso Nos verán juntos porque trabajamos juntos Porque tenemos proyectos en común Pero no hay nada ahí Nada Entonces Cuando ya vi que era galán también dije Mira Esta no me la sabía Pero no Nos queremos mucho Nos llevamos muy bien Pero nada más Y aunque se trata de una noticia falsa A la actriz no le molesta Que continuamente le estén inventando romances Me encanta la idea Y yo siempre agradezco Que la gente tenga Deseos bonitos para mí Y el desear que estés feliz con alguien Es un deseo hermoso Pero por el momento no Estoy soltera Y estoy disfrutando de esta etapa Pues no le ha ido bien en el amor Bueno Pues no anden espantando No anden espantando Porque no O sea, no No te digas a nosotros Nosotros no fuimos No espanten Porque yo ya O sea, ya le iba a hablar A mí me ir ahorita ya en un camión Ay, sí A lo largo Le iba a hablar a Roberto Que les hubiera tocar Que no Hubiera sido las tortas Con cuno y coche Bueno, acuérdense que De pronto dice que no Y luego termina siendo sí O sea que también La boca se te haga chichi Bueno Yo te voy a decir Yo te acuerdo exactamente Cuántos meses tiene uno Viviendo en el edificio ¿Cuántos? O cuántos años Eso no nos interesa No, no ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? Era más importante que otra cosa No, no Vinos, vinos, vinos Ya bailo a ver No, no ¿Qué te interesa? Ay, sí, cuéntanos No, que yo nunca He sabido que Que entre con una chava Ni nada Ay, ¿cómo vas a saber Si te acuestas a las ocho? Y con los vigilantes Si aquí te acuestas temprano No, los que Y con el exaprofe Oigan Un día como hoy Pero de 1926 Nace Marilyn Monroe Considerada una de las mujeres Más sensuales de todos los tiempos Y actúa en filmes Como Los caballeros Las prefieren rubias Y Eva al desnudo Muere presuntamente De una sobredosis de somníferos El 5 de agosto de 1962 En un día como hoy Pero de 2006 Muere la cantante Y actriz española Rocío Jurado Nace el 18 de septiembre De 1944 En Chipiona, Cádiz En un día como hoy Pero de 2013 Carmen Salinas Anuncia que deja La obra aventurera A raíz de problemas Con las hermanas Y productoras Guillermina y Marta Vallejo Bueno, vámonos Con Pedro Torres Que nos sigue contando Del porqué De su distanciamiento Con Luis Miguel Y pues creo que Tiene razón el sol De usted O Pedro Cuando seguía en pie La serie no autorizada Sobre la vida de Luis Miguel Que preparaba para Univision Y que luego fue cancelada Pedro Torres Realizó una investigación Profunda de la familia Gallego Basteri Enfocada principalmente En la desaparición De la madre del cantante Marcela Basteri El productor Revela además Que Luis Miguel Si emprendió Una búsqueda exhaustiva De su madre Por todo el mundo Apoyado de un equipo De élite Aunque no se sabe En qué derivó Dicha búsqueda Me parece increíble Que un padre Vaya a hacerle eso A la madre de su hijo Para mí sería como Antinatura Pero Dios sabe ¿Qué fue lo que pasó? Yo no tengo la menor idea Y yo creo que no sé Lo que sí me consta Es que Miki Al principio de los 90 Cuando seguíamos trabajando En los romances Él desplegó un equipo De investigación Muy poderoso Para buscar el paradero De su madre O sea Le hacía falta Marcela En mi serie Había una investigación Seria sobre los temas Y tratábamos Las diferentes versiones Porque no tenemos La verdad Y si alguien la sabe Y si es Luis Miguel Pues él tendrá que decirla Primero veíamos Como cuatro o cinco Historias Que todo el mundo Que son públicas Que han pasado Que se fue Con un novio italiano Que desapareció Que estuvo En un osocomio Etcétera Pero nosotros Estábamos investigando Era la que Tiene una reunión Con Luisito Rey Entra a su recámara Y a partir de ahí No se vuelve a saber de ella Además Destacó que en su serie Hubiéramos podido entender más Y hasta comprender Y empatizar Con la difícil personalidad De Luis Rey Investigábamos Los orígenes De la mamá Bastieri Investigamos Los orígenes De Luisito Rey Y ustedes saben Sale de Cádiz A los siete años de edad En una situación Pues que lo hizo Un niño violento También O sea Yo creo que hay Muchas razones Por las cuales Luis Rey Es Luis Rey Mira yo conozco A Luis Miguel Por Luisito Rey Honestamente Fue por él Siempre fue Muy respetuoso Muy amable Tuvimos una muy buena relación Después nos vimos muchas veces Y yo la mera verdad No tengo más que buenos recuerdos De Luisito Rey Era un padre Sevillano Dominante Gitano Pero no Yo nunca vi ningún maltrato Me han contado Porque como ustedes saben Yo también estaba tratando De hacer una historia Sobre Luis Miguel Lo investigamos mucho Hicimos un research Y pues si era un padre Ciertamente Abusivo Con cierto grado De violencia Etcétera Pero en mi experiencia Siempre fue Un manager Duro Un manager Un manager rígido Y un padre Y amigo de Luis Miguel El productor Revela que invitó a Sergio Hermano menor de Luis Miguel A intervenir en su ahora Frustrado proyecto Y de Sergio ¿Usted sabe algo? De Sergio Lo último que supe Fue por el doc Que estaba en Guadalajara Que estaba trabajando En Guadalajara Que había hecho diseño artístico Y que no quería Yo le invité a que participara Conmigo en la investigación Y no lo quiso Leído Yo estoy seguro Que era hijo de Luisito Rey Y de Marcela Haber parecido Es increíble Este Yo creo que es buscarle Muchos patas al gato Yo creo que la historia Es muy simple Marcela se fue En el 86 A vivir a Massa Carrara Con su familia Y desaparece Por último Respondió Si en algún momento Se sintió incómodo Con Luis Miguel Luego de que este tuviera Un romance fugaz Con su ex esposa Y madre de su hijo Lucía Méndez Lo que no es en tu año No es en tu año Ay, eso está bueno Bueno, pues ahí está Lo que dice Pedro Torres Es lo que le ha dicho Hace rato Daniel Así es Primero anduvo con Luis Miguel Lucía y después Se casó con Pedro Torres Totalmente Y tuvo a su hijo Pues igual y por eso No quiso Luis Miguel Que él contara su historia Porque Beto a saber Qué parte hubiera contado Él dice que el papá No le hacía nada Pero él no le hacía nada Muchos años antes Diego Luna Hay una nueva serie Que quieren hacer Sobre un personaje mexicano Muy emblemático En nuestra historia Del cine Y se supone Que Diego lo haría Yo creo que haría muy bien A Cantín Sí le quedaría Yo creo que le quedaría bien Y es un gran actor Pero bueno Estaba en serio Caracterizado Pero él sabría de eso Ahorita vas a ver Pues es que se dijo mucho Pero Eso dicen Que la quiere hacer Diego Luna Pone fin a los rumores Que lo confirman Como el protagonista De la serie de televisión Que producirá Juan Osorio Sobre la vida De Mario Moreno Cantinflas Y afirma que no es cierto Y que nada está confirmado Fíjense que Esto sí Ojalá Después de estas entrevistas Termine el tema Porque la verdad Es que estamos hablando De humo Yo no sé Alguien Alguien hizo una declaración En un periódico Entonces él hizo una declaración Y a mí me preguntaron Sobre esa declaración Y yo lo que contesté Es que dije Que es una época Muy interesante Y que a través De ese personaje Se puede hablar De muchas cosas Sobre este país Y sobre el cine De nuestro país Además Eso fue todo Ya hoy me preguntan Que cuándo empiezo A trabajar Que si se va a hacer O no se va a hacer No tengo ni idea Nadie se ha acercado Nadie se ha acercado conmigo Diego, no ha habido Una acercamiento Quiero hacer algo Que no he leído Que no sé cómo se va a hacer Cuándo se va a hacer En qué condiciones En fin Ya por favor No hablemos de algo Que no es cierto Y aunque admite Que le gustaría trabajar Algún día en Broadway Por el momento Su prioridad Es hacer teatro en México De hacer teatro allá Es algo que quisiera hacer Algún día Pero la verdad Es que para mí El teatro Es ese centro Es el chance De estar en México En donde yo crecí Viendo teatro Y cada que pienso en teatro Pienso en la Ciudad de México Y pienso en mi país Este No, hasta ahora No, hasta ahora No hemos ni planeado nada Ni soñado con eso La verdad Yo adoro hacer teatro Porque me trae de vuelta A, te digo a eso A lugar al que pertenezco ¿No? Diego Luna Fue el padrino Del final de temporada De la obra Cinema 35 Protagonizada por Domayanti Quintanar Y Martín Altomaro Queremos agradecer De todo corazón A este hermosísimo estado El estado de Guanajuato Gracias Por recibirnos Gracias Nos vemos Adiós Nos vemos pronto Gracias Nos vemos en oscuros Me da risa Viernes, sábado y domingo Último fin Vaya a verla Gracias Viernes, sábado y domingo Viernes, sábado y domingo Viernes, sábado y domingo